Yankee métele con Candela Coge la que va sin jockey, La chica pide reggaeton gezele y jockey Lo y tú, dime que pavo broki, apunta el carabuelo, tal que saca toquia Fue en ver, coge la que va sin yoki, la tica pide reggaeton de sed y yoki Lo y tú, dime que pavo broki, se asó pasando un gejo pa' ponerla loki En una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacerla brillar Esta cobrona te voy a ensillar, me voy a guillar, después te ves cabrilla En una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacerla brillar Esta cobrona te voy a ensillar, me voy a guillar, después te ves cabrilla Mami dime si estamos al garetoki, tírate que voy sin yoki Calladita en una esquina, te gusta que yo sea un perronski Tírate que voy sin yoki, ando sin miedo en la calle mami porque ando con los culos oki Tírate que voy sin yoki, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, esto es afuero oki Tírate que voy sin yoki, coge la que va sin yoki La chica pide reggaetón de sed y yoki Lo y tú, dime que pavo broki, a tu te carabuelo hasta que saca toki a femen Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaetón de sed y yoki Lo y tú, dime que pavo broki, a tu te carabuelo hasta que saca toki a femen Yoki, métele con candela, yoki, métele con candela, métele con candela pa' que to' a la tele ¿Cuál saca toki a femenina?